Imagina que, que nunca pasó Solo fue un sueño que tuvimos los dos Imagina que, que nunca pasó Todo lo que empieza acaba y ya terminó Y ahora tengo la caga en mi cabeza Y aún recuerdo todo lo que hicimos en esa pieza Sé que fue hueón y te causé mucha tristeza Y ahora yo borracho bebiendo mucha cerveza La pasamos bien, nos pasamos bien, me sentí muy bien No te niego que todo riesgo fue, pero esta vez No te quiero ver, no te quiero ver Imagina que, que nunca pasó Solo fue un sueño que tuvimos los dos Imagina que, que nunca pasó Todo lo que empieza acaba y ya terminó No te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver No te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver No te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver No te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver